Muy bien. Bien, ¿Han de Cajillo la primera vez? Sí, ¿verdad? ¿Han de Cajillo? ¿Han de Cajillo ya? Madre mía, me va a pasar tiempo. ¿Han de Cajillo la primera vez? ¿Se gusta? Sí, no, la primera vez que la... Ahora, les voy a pedir que la verdad, que sí, de buen nivel de forma. Sí, más de la cultura. ¿El presidente de la Cajillo? Ya, pues. ¿Muchas palabras? No, esto es el verdad. Si, no se preocupa, si me ha ido aquí, me ha ido en el micro y... Bueno, además, suele ser la comentarista de la propia Argentina de la Vuelta al PAN a través del aeroporte. Y me encanta estar durante aquí. Pues mirad, eh, que se ha hecho encima aquí. Bueno, a veces, si no me ha ido a la secretaria, eh. La verdad es que, a veces, como nosotros, mira la cita, a nosotros, a los no se ha hablado, a los no se ha hablado yo. No puede ser que a los no se ha hablado, a los no se ha hablado. Y ya lo hemos probado a la familia y a todos los que lo juntas. Sí, claro, es que ahora ha sido una cobertura, tiene 28 años y me ha estado muchísimo. Y, bueno, ¿cómo te refirimos a la cobertura? Bueno, un poquito de cobertura, eh. A la cobertura, no se ha hablado de una metodología en Valencia. Y, bueno, aquí en el calendario ha hablado muy tranquilo, también. Pero, bueno, en todas las semanas hablaremos porque tiene mucha materia fruta, es un cobertura que la puede ayudar mucho más. Sí, yo creo que es un que, María del Arroque, la parte del departamento de PAN, y está hablando profesional, el que hemos estado en la campanita de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara. Y, oye, aquí está, nosotros, nosotros, ¿se la va por el agrado? Ah, y está aquí con nosotros, verdad, porque es una primera reunión en la sesión general, aquí mismo, PNN. Y, yo creo que, para los espectadores, que hay una buena nauña como Wenisty, con la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara, y la verdad que todo el auge scanning hay un gran honor, y el activismo nos falta un poquito. Y es que tengo que ver casi 7 días que siempre estás aquí. Y esperamos que todo el saludo haya crecido, que no haga falta ser un homenaje para que cada vez salieran más mujeres.